Voy a dedicar este tema para todos mis pequeños, para todos mis pequeñines, para Julián Esta noche para los comandantes de la Procuraduría de Investigación Que les mandamos un saludo especial a ellos Y dedicamos uno de los temas de los grandes éxitos de este sonido Una cumbia, una cumbia al estilo de Miguel Martínez Para mi pequeño Julián Ahí viene la máquina Un regalo que nos hizo el señor Ramón Rojo Villa Sonido en la chachachaña Vamos a bailar Producciones y video filmaciones Vargas ¡Auch! Lo mejor para tus sentidos Acá estamos, para ponerle sabor, sabor El más sabroso Que viene la maquinita Que viene la maquinita Vamos, cumbia Suave, suave Venga, salimos En las dos Esta sonora Venga la cumbia del trenesito Para mi niño el conejo, quillos blues y su amor ya de suave Samuel y Lulu, apoyando al Miguelón de Corazón Yo me agradezco en la banda, toda esta nación pura letal de luz en su llegada Diego Fragoso, su amor Mari Carrecho, el famoso Gabulilla, Mari Leri Simbolero, de Lupe Mari, Mari Martínez Pajarito Don Peter, la beba de Atrisco Princesita Jose, Mari Morales, Neves Amor Benito, Luna El famoso Luqui, Princesita, aquí en la Nueva York Aquí en Mega Rufles 2, para Esma y su amor Fer Y era Martín, Hualqui, Quiles, su amor Rojita Para Osvaldito, Jete, Daniel, Mochito, Rafa, Grajano Dona Furia Letal, el más sabroso Para Bairro Luis, Ana Juan Carlos, Grisel Arturo Monzo Tímido, Vale Chucky, Lagartico y Caco Asegrenjón de Leco, Santana, el más sabroso Todos los hoteles Yeah, yeah, yeah Buena canción, el ángel del amor Para los amigos de Corpán Luz La borrita Para mi pequeño flor La borrita Y toda la estación Chacalitas El más sabroso Amor sabroso César Zubé Banal Frota el Miranda Qué chulada, qué chulada César Zubé Banal Para el Pollo y Unises Lanzito Vicky Andi Nac Luzi Nac El famoso Juanelo Adicto San Miguel El más sabroso Frota el Miranda Dice Baraya Carlos, sonido frenético Cierra contigo Miguelito El más sabroso Amor Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah ¡Bien! 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 El famoso Juan era la hermosa Marlet Llego César Asmari Lupita Yuli Venga, somos para Paquito Discomovi, Mercenario Llegó a la organización Ganeos Del Centragua Don Amor Sabroso de Brote Miranda César Subefanach Amor, amor César y Nach Brote Miranda Venga Ajá Yeah 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 Vito Filma Cielo Espegaso Es más sabroso Esos Totales Y la banda de Tlachicumbia Sabos Más sabroso Desde Tlachichuca De corazón Es más sabroso Esos Totales De Tlachicumbia Es más sabroso Para sonidos Que dice Y la banda Y la familia Cruz El más sabroso Venga Suave Cumbia 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 El más sabroso La cumbia De Tlachicito Venga Para descansar Y todas Las más sabroso De Tlachic Venga La cumbia No El chimpón, sabroso cunque, el más sabroso, en Toluca y Puebla, ganarás la sensación vida, ajenitos de sabor, para pequeños dragsters, el más sabroso, liceo, la cuna de trenecitos, el más sabroso, la cuna de trenecitos, el más sabroso, la cuna de trenecitos, el más sabroso, el más sabroso, es para ustedes, amigos nuestros, vamos a continuar. ¡Gracias!